Bueno, el stencil en Curicó siempre ha sido como bien bajo en realidad. Yo fui como bien autónomo en este sentido de empezar a realizar stencil. Primero obviamente mi pieza, probar las técnicas, después stencil como de protesta. Y en realidad los que han ocupado stencil en Curicó, más que nada está el graffiti, de exponentes curicanos y que lo utilizan de repente para hacer su tag o algunas imágenes de protesta, por ejemplo, de usar la bicicleta o cosas así, no ha abarcado 100% al stencil, sino que más bien al graffiti. Bueno, primero nació como la trayectoria, se fijáis en el tag primero, desde la época como el... tendrá siendo 99, 2000, cuando empecé a conocer el graffiti, los factores, después hubo una época como de trance, en la época que empecé a trabajar, estudiar, y luego el 2007, a finales del 2007, vi una imagen de un stencil, de Vansky. El stencil más que nada abarcó primero la crítica social, crítica humanitaria, desigualdad, y uno de los segundos stencils, terceros stencils que creé, por el hecho de ese profesor, de que vi la diferenciación entre niños especiales, niños down, fue este. Imagínate una sola imagen, una sola pasada, puedes dejar una imagen de una frase o alguien que le quede, por último, la diferenciación entre un niño down, que de repente hacen discriminación con los niños discapacitados, y diciendo solamente que la diferenciación entre una persona, entre comillas, normal, tiene un cromosoma. ¡Ahora me toca a mí! Este fue el primer stencil que hice, lo único que necesité fue la cartonera, y esto que fue ahí que es como una hoja de un blog, algo así, por atrás. Lo imprimí, y empecé a ver el resultado, igual al principio como me inquieto, veía puras manchas, como que no sabía. Pasé la imagen. Me fijé que fue súper rápido, no tenía problema, y quedó el primer stencil de este que hice, que aún lo conservo.